El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos además de prometer más medidas contra ese país por el caso de los ciberataques. La Casa Blanca hizo pública la decisión a través de un comunicado en el que Obama apuntó que estas acciones no son la suma total de la respuesta estadounidense a las actividades agresivas de Rusia. El mandatario autorizó esas medidas en respuesta a los ataques cibernéticos que Estados Unidos se atribuye a ese país durante la pasada campaña de las elecciones presidenciales y el acoso de los diplomáticos estadounidenses en territorio ruso. Obama agregó que en los próximos días su gobierno entregará al Congreso un informe sobre los esfuerzos de Moscú para interferir en las elecciones, así como sobre su actividad cibernética maliciosa relacionada con comicios previos. Las agencias de inteligencia estadounidense coinciden en que Rusia interfirió en la campaña de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre con ataques informáticos contra el Partido Demócrata y la campaña de la candidata Hillary Clinton para ayudar a la elección del republicano Donald Trump.